Música Música Amiga Bueno pues así Así ha estado comienzo Ya este desfile Tradicional del 20 De noviembre Música Y aquí estamos Música Y ahí vienen ya los parvulitos Los jardines de niños Son atractivos Verlos de charros Buenos días a todas Música 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 Bueno pues ya viene El preescolar del González Valencia Música Buenos días compartan Del colegio de las madres Mígalos Pancho Villa Mígalo 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 Ahí está Música Ahí está Pancho Bueno pues ya comenzó En cabeza El contingente Jardín de niños Del jardín de niños Del consejo González y Valencia El colegio de las madres Aquí está Con su tallardete Acá viene la banda de guerra Mígalos Ahí están todos los pequeñitos Buenos días a todos eh Buenos días a todas y a todos Estamos transmitiendo desde Sombrero de Zacatecas México para el mundo Desfile revolucionario Se comienza esto siempre con los Jardines de niños Esto los muchos niños no desayunan temprano Empieza a caer el sol Y se debe de cuidar todos esos detalles Es por eso que salen Salen temprano Alrededor de las nueve Se tenía programado a las nueve Salen nueve y diez Van dentro de los tiempos establecidos Hoy está organizando Fue en los organizadores De este desfile El CBT 104 Saludotes a todos los alumnos A todos los maestros Por el esfuerzo y la dedicación Siempre Que le ponen Vean vean el cielo azul precioso Enrique Chiguas Saludotes Desde Sombrero de Zacatecas México para el mundo Cielo turquesa Mira nomás Que preciosura de cielo Y toda la gente Que se está dando cita Compartan la transmisión Compartan Ahí está toda la gente ya postada Ahorita se va a saturar esto más Esto se va a saturar Ahí viene el Cabeza de Coquena También desfilando Y siguen las chicas Siguen llegando Siguen llegando Allá están Hola hola Compartan Compartan Bueno y también Seguirles diciendo Paisas que Pues Tachito Villanueva Vamos a regalar Cobijas Juguetes Bolos Por antes Por antes del 20 de diciembre Pimpón Buenos días Como está mi Pimpón Como está mi Pimpón Fuerte abrazo Bueno pues Están hechos Una Una parada Saludos Marfen Hernández Está aún cayendo Un sol A plomo A plomo Está el 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 sol Por eso la gente Se está cruzando Buscando la sombra Y aquí estamos Nosotros llevándole Completamente en vivo Ahorita en todas partes No hay comunidad Que no se esté Llevando efecto El desfile Del 20 de noviembre Aquí andamos Echándole Las ganas Están a Miranda Santos Saludotes Mi chicharito Manta ¿Dónde andas Manta? ¿Dónde andas Sentino? Pues ahorita Va a ver usted A las mamás Desfilando A la par De sus hijos Esto No Pero es una chulada Esto Es una chulada Ver a las mamás Desfilando A un costado De sus hijos Vámonos Ya van a avanzar Ya han comenzado Ya vienen Hicen una parada Hasta el perro Ahí viene el abuelo ¿Qué le dije? Ahí vienen las mamás Siguiendo a los hijos Ya no voy a saber Quien grabarse A las mamás O a los niños Y el abuelo El topeca Esca Go 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 Desfilando La escolta Ahí van las mamás Las abuelitas Elegancia del colegio Lorenzo Villarreal, saludotes Y vienen las porristas Y las maestras Bien activas las maestras Así que es el Mire, ve a las mamás, mire, ahí no le miento Ahí vienen todas Mire, conforme van avanzando sus hijas Ellas van avanzando, los papás No le miento Y en ambas eras, mire También esto se aprovecha Para sacar las mejores galas Las mejores chamarras, el mejor pantalón, la mejor cachucha La mejor chamarra, las mejores botas largas ¡Todo! ¿Qué onda? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Es el desfile de las mamás Es el desfile de las mamás ¿Qué le dije? Ahí van las mamás Hola, hola Conforme avanzan, avanzan las mamás Chámosle porras a las hijas Mire, ahí va Deja la vija Mire, que baile más reto Eso le dice Es el desfile de las mamás Que bailen Ya las porras Ya las porras Ave María purísima Esto me da para arriba Esto es parte de la esencia Mire Mire Vean las mamás Así Haga de cuenta Que es parece un partido de fútbol Donde hay bien muchos tesárbitros Mire Camínale pronto Mire No, hombre Digo que esto es una delicia Aquí viene la banda de guerra Agua, chocas Goviérnense Mírenlo Mírenlo Las abelitas Y los algodones También van desfilando Los algodones Amigos, adiós De al ingenio Y las mamás También desfilan Hola Buenos días Buenos días A todos ¿Qué es lo que les digo? Buenos días Ahorita también viene la Malisky Con el cabeza de Coquena También a la par ¿Qué es lo? Mira qué bonito Vienen los carros alegóricos Ándale Oye Chicotigo Este día se le perdió el lío Ya ve Te digo No, hombre Si traigo de todo Yo aquí Lorenzo Villarreal Saludotes Adiós 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 Jardín de Niños Jardín de Niños Federal General Jesús Arechiga No vienen No vienen Vienen cortos Los contingentes De cada De cada jardín de niños Ese es el de la Lomas Tiene una matrícula Muy elevada De la Lomas El del Consuelo También el del Club de Leones Lleva la Escorta Ahí vienen las mamás Miren Todo el desfile Pásenle Usted pásenle Uno Dos Tres Él ya va con su algodón Míralo Es lo bonito Esto es lo bonito Tienes Ocho Cuatro Tienes Melecio Espinosa Saludotes Desde Tijuana Saludotes Fuerte abrazo Adiós 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 Están tremendos Estos Míralos Y ya se van con su mamá Los niños Bueno pues Vámonos Ahí van caminando Todos Y se empieza el movimiento Míralos Sino Tienes Tienes Míralos Míralos Tabla rítmica. Andale Pato. Bájate. A bailar. Ahí están las bendiciones. ¿Dónde está mi sobrina? Mira. Esa es mi sobrina. Es bien mula. ¡Hombre! Es mi toterota fea. Le gusta el baile de corazón. ¡Hela! Hola Yacastro. Saludotes. Compartan. Compartan. Desde Sombete, Zacatecas, México. Andale Prieta. Oyes. Prieta. Andale hermosa. ¡Ja, ja, 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 ja! Eres infame. Bien mi toterota. No sé a quién sacaría eso. ¡Grabe bien, grábeles! Esto es lo bonito. Es la esencia. Y de todos van caminando. ¿Qué onda, amigos? Víctor Manuel Anguiano, saludos Adiós, adiós Bueno pues poco a poco así va pasando lo que es el desfile, se dejan un pasmo pues grande, vean ahí viene otro jardín de niños, si veas termina este, lo termina aquí en el jardín Zaragoza y este es el movimiento, el caminar de todas las mamás acompañando a sus hijos el desfile de las mamás este jardín de niños es el Marcelino Sánchez buenos días, Víctor Roel saludos, buenos días, desde Texas José López, buenos días, hay luz ahí en California José López, fuerte abrazo compartan compartan Cristina Gómez Saludotes saludotes allá licenciado Juan García Lasalde fuerte abrazo mi hermano ahora no saliste con tus alumnos a desfilar hola, 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 la sombrita, la sombrita Silvia Estrada desde Juárez saludotes este es el jardín de niños sonrisitas sonrisitas hola, 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 buen día aquí viene buenos días aquí viene el Cabeza de Coquena en este debe de venir el Cabeza de Coquena ¿cómo andan? buenos días el Cabeza de Coquena debe de venir donde, 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 en esa troca a ver Esther Flores, saludotes a José Manuel que es su cumpleaños de parte de sus hijos, saludotes hola José Vasconcelos ¿cómo andan? eso Liz Loza, saludotes desde Zombede Zacatecas, México para el mundo pásale, pásale mira la sonrisa de las mamás Meli Huerta está bien organizado vean los niños ahí vienen las forristas oye, el Cabeza de Coquena no lo veo no se le hayan subido los ramos ya ni se sabe mi Jorge Luis Quintero fuerte abrazo de San Catarina de Nuevo León gobierna ¿cómo andas? eso me va para arriba mierda y esta lleva la música pero vean nomás que va a bailar Dios mío vean nomás pues ahí está vean la alegría que le ponen ¿qué les parece? compartan Cristina Gómez y la hija del viento la madre del viento oigan no le tocó a los primeros no les tocó desfilar ella está en el colegio González y Val no les tocó desfilar al Cabeza de Coquena si le tocó pero según estoy viendo le ganó los ramos se le subió los ramos a este Jorge Vázquez saludotes desde Juaritos fuerte abrazo compartan vean nada más que hermosura de pueblo tenemos pueblo mágico para el mundo con este cielo azul precioso dicen que no hay cielo más hermoso que el de sombrete Zacatecas compartan oiga saludando a la gente allá de Puebla a la gente de San Luis Potosí a la gente que nos está siguiendo ahorita allá en Perú gracias Pepe Gutiérrez dice saludos a la gente de Jalpa allá en la tierra de las guayabas fuerte abrazo desde California a la gente de Juchipila a la gente de Aposol saludotes Mayela de Mena saludos a las comadres saludos a las comadres también pequeñas estrellas Alandia Rebeca Mercado saludos aquí debe de venir todavía en este contingente el Cabeza de Coquena y ve el movimiento de todas las mamás mira ahí vienen ahí vienen no veo a la maliski viva viva cabezas de Coquena va ennogado mi bebé va cansado Camina el hijo, ya vete papi. Ahí va el cabeza de Coquena, mire. No le arma ni el pantalón al pobre. Ahí va el cabeza de Coquena. Ahí va el lado, mire. Hombre con sus niños. Pancho Villa. Pancho Villa. Adiós. Jaime Soto Cerro. Un fuerte abrazo. Gracias por compartirnos. Y darnos la oportunidad de ver nuestros paisanos. Pues aquí estamos nosotros completamente en vivo. Y ve a las mamás corriendo. Esto es una chulada. A la fotografía. Jaime Soto Cerros. Ánimo. Cómo ve el cabeza de Coquena. No, el cabeza de Coquena. Y iba empezando el desfile y ya iba cansado. Está cañón. Pues así nosotros seguimos llevándole la imagen. Desde Sombete, señora Lorena Banda. Saludos. Saludos a Claudia Gagan. Saludotes. Saludos. Saludos a la gente de la Colonia Hidalgo. Esta es María Pino Suárez Ánimo, mano Saludos Que avance el tren Adiós, hermosa Nino Hernández, saludotes Desde Chihuahua Roger Domínguez, saludotes Compártan, en vivo Desde Zombete, Zacatecas, México Bueno 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 Pues así uno a uno Va pasando el contingente De las abuelitas Ahí viene la abuelita Saludos, buenos días Compártan Compártan El Jampi Ayete Y ahí van los abuelos Ahí van los abuelos A los abuelos A los nietos Alicia Lozano Jaime Soto Cerros Ahí vienes cuidándolo Ahí vienes cuidando al nieto Despacito Despacio No los tiran los huevos Al pasito Ahí van los dos Ahora ve Hermoso Sombrerete Sombrerete Está hermoso Su gente Alegre Bueno A todos Ahí viene otro jardín De niños Pues así le estamos Llevando nosotros La imagen Para el mundo Desde Zombete, Zacatecas México Y le digo Es una alegría Es un regocijo Ver a las A las madres De familia A los padres A los abuelos Fíjese que se está dando Este fenómeno De los abuelos Como que en esta época Más querendones Sobre los nietos Los abuelos Si ha fijado usted en eso En serio O al menos Yo así lo veo A los abuelos Siguiendo a sus nietos Porque a los hijos Y las hijas No eh No tanto La verdad Los abuelos Son los que andan Pero tendidos Saludos de Chela Villa Fuerte abrazo Compartan Compartan Y aquí Nos vamos a la Kermes Al Colegio de los Hermanos Es una tradición La Kermes Jardín de niños Club de leones Es otro Los que tienen Muchísima matrícula Bastantes niños Acá tiene niños Y mira El movimiento De las madres Mire Mira Los laterales Siguiendo a los nietos Tanta de guerra Jardín de niños Club de leones Ahí va Ahí va la Escolta ¿Qué ojo bol es? ¿Van muy serios? Ánimo, ánimo Adiós, adiós Eso me va Para arriba Navalo Hernández García Saludos A la banda Ahí va mi sobrino Iván Mateos Aquí vienen Todos los niños Ahí viene el oxígeno Ahí viene el oxígeno María López Buenos días Pues Vean Grandes jugadores De fútbol De básquetbol Usted lo está viendo Tengo 20 Yo, abuelita Pásenlo 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 Atletismo presente Atletismo presente Ahí está Buenos días Ahí vienen las mamás Isabel Portales, saludotes ¿Cómo andan mi marco? No, pues Ustedes si tienen condición No, gobiérnense Me dan infarto No, tienen Oigan, un resto de condición Magdalena Ríos Raúl Fernández, saludos Ahí están los del box Ahí está mi bota Ahí están, puro box Un gancho al hígado Pero por el alcohol Pura colonia Orión Eso Eso Aquí viene el desfile de las mamás No reelección Chamoy para el chago ¿Qué hubo? Tripitacos Álvaro, saludotes Mi tripitacos ¿De dónde eres, mi tripitacos? Bienvención, ¿de dónde eres? Vienen más niños Carmen Escobedo Feliz y bendecido día Echegos saludos Desde Tucson, Arizona Allá también en Tucson, Arizona Para Pedro Fajardo De Tuitán También son Del Paralelo 31 Que andan sobre el desierto Ayudando a nuestros A nuestros paisanos Que son Se quedan varados Tirados Abandonados por los coyotes Saludos a ese gran equipo De Paralelo 31 Sígalos en su página De Facebook Él es de Tuitán Pedro Fajardo Y de las maestras Ánimo Con las maestras Vean las niñas Oigan la risa que llevan Y de las mamás Ahí van, ahí van Hola, buenos días Ánimo viejón Vámonos, buenos días Vean el movimiento de gente Pues todos ellos Van siguiendo a los hijos Es el desfile Nietos Abuelos Abuelas Todos van siguiendo La alegría del hogar Los niños Alicia Lozano Saludotes San Miguel del Alto Jalisco Saludotes allá Juan Hernández Maestro El chico, no No es el chico La María Marrujo La jardín de niños A la maestra Y ahí vienen más mamás Mira, vea Vea el contingente De la línea amarilla Míralas todas ¿De dónde Mi tripitacos? ¿De dónde eres? Ánimo mamás También van desfilando Ah, bueno No se vaya fuera Ah, no es el papá De Juan Hernández Rubalcaba Salud Dice para el equipo De los Cóndor Y las Adelitas Van, échale la mocha Las Adelitas Ahí van, miras Atrote Atrote Que nos ganan Zacatecas Atrote Que nos ganan Sombrerete No se dejen Hola Leo Leo Que ve terrible Cuando diga la maestra Machado Vámelas Dale Másale Másale mi reina Carla Y sigue el desfilé Fernando Roberto Saludotes Jardín de niños Colorines Mi espolita Colorines Y sigue el desfilé Las Madres Miren Ánimo Mi Beto Mirenlo Ahí va Vete Ya lo que Las bendiciones Ya lo de las bendiciones ¿Cómo está? Buen día ¿Dónde están Mis tripitacos? Ahí viene una viejita Pero bonita A ver María Purísima Pues cuántos Gardines De niños Son Ahí sí Lista Para el Tik Tok ¿Quedó pariente? ¿Cómo anda? ¿Te quedó chulota pariente? Ahí está Lento Muy lento Vamos andando Lento Muy lento Y aquí Nos paramos Ánimo Con las mamás Ahí vienen Maribel Ramírez Maribel Ramírez Dice Buen día Gracias Saludos Maribel Ramírez Y sigue esto Compártan Compártan Paísas Quien gusta Apoyar Y cooperar Para llevar juguetes Bolos Covijas A los hospitales Hoy está en el 450 Hoy está en el hospital General Zacatecas En el hospital de la mujer En el de cancerología Prenda Chávez Saludos Mándale saludos A mi madrina Angélica Que le gusta Cuando la saluda Saludos a la señora La madrina Angélica Ánimo Madrina Se me eriza la piel Hola Buenos días Sonrían La Manuel Benítez Valles Banda Municipal Manuel Benítez Valles Esta es la banda del municipio Manuel Benítez Valles Raza Bueno pues seguimos Seguimos nosotros Llevándole Lo que es el tradicional Desfile De 20 de noviembre Desde San Vés De Zacatecas México Para el mundo mundial Donde Ya te vi Oye Gobiérnate Porfirio Díaz Adiós Buero Brenda Chávez Bueno pues Aquí ya terminaron Los desfiles ¿No? Al parecer ya terminaron Los desfiles Ya terminaron Los desfiles De los jardines De niños O viene otro No ahí viene otro Hay unas hawaianas ¿Qué hubo? Por el que trae diario Hijo de mi madre Amo y señor Del trono De marfil Micros Los micros ¿En cuál troca? Azul Ahí están Ahí están No, no me dijo A mí no me grabe Es que me gane El rancho Ya empieza El paisanito Súbelo hasta arriba Es otro jardín De niños Ese que viene Es otro jardín De niños Si Si ¿Dónde terminarán? Si María Conchita Villarreal Buenos días Saludos A todos A todos ustedes Allá que están En la Unión Americana Y que la neta La neta Llevarles estas imágenes Díganme Si o no Paisas Se vienen Los recuerdos A su mente Quisieran andar En el rancho Pero también están allá Si o no Acordarse De sus años Mozos Teresa Morán Saludos A la gente de Michoacán Buenos días A la gente allá Allá en Guerrero Saludos Hola niña Aquí ya avanzaron Déjenme Pásenle 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 Esa es Lesslie Buena para el baile Lesslie Flor Félix Pues es lo que hay Aquí en Sombrete La alegría El can Número 7 Gabriela V Brimer Niños con discapacidad Con capacidades diferentes Idealos Excelente escuela Excelentes maestros Adiós 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 Ánimo Pues vean Que bonito Viendo Los papás Empujando La silla De ruedas De sus hijos Esto Es un aliciente Muriel Mercado Saludotes Desde California Al rato Al colegio La carmes Hola Buenos días Que bonito Que bonito ¿Qué onda ¿Cómo vamos? Ándele Que originales Cuidado 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 Muy bonitos Atuendos ¿Esto ya es secundaria? Primaria Bueno cierro esta Y abro inmediatamente otra transmisión